Disipo las nubes, killer como Mullen Yo tengo lo que quiero, tú tienes lo que tuve El miedo en los ojos, pesadillas los Kruger Mucho pan de real, pero todo lo que baja sube Con los pies en la tierra aunque no paro El humano erra y acaba pagando lo caro Sigue comiendo colos, chupando falos Desastrejar filo si se apaga la luz del falo Calo tras calo y llenando el folio Palo tras palo, más amor y menos odio Sigo mi camino, repudio tu podio Llámame Velázquez, pinturas al óleo Inflado por el helio, nunca de monopolio Se ha vuelto serio, engaños en laboratorio Un lazo negro llenando tanatorio Marionetas del estado en guerras por petróleo Suma de números, cálculos, binomios Mentira tras mentira y falso testimonio En una sociedad caótica, lunática El más loco, el dueño del manicomio Blanco tu ángel, rojo mi demonio Y era obvio que espera, a 40 grados y con la que está cayendo fuera Ole school, vieja escuela, reivindico Escribo a la luz de dos velas de los picos Para mí, mis hermanos, para ti una carrera Calle a la espalda, kilómetros en la suela Sigue el camino, pilla las telas La vida una paradoja, aquí quien no corre vuela Subiendo como el oro, goteando por los poros Mil razones por las que sonríe, una sola por la que lloro Fumando una del moro, duro como el boro Escribo luego lo razono Y no para un perro, no le corto las alas al toro El odio conlleva hierro y con eso te lo digo todo Te ríe al chef, codo a codo Que en plata se evapora al mono Con más acto que tacto Siento lo que nos espera Muero de rodillas, pero con el orgullo intacto Con el orgullo intacto Insonio permanente en estado sed A sola con mi mente calmo el estreno Calzate mi lente y aún así como yo no lo ve El tiempo como el agua nunca deja de correr Insonio permanente en estado sed A sola con mi mente calmo el estreno Calzate mi lente y aún así como yo no lo ve Muchos van de real, pero solo uno de cada tres